¡Hola! ¡Muy, muy buenas! Soy MisterDaro y seguimos en City Skylines con la expansión After Dark. Hace dos capítulos superamos los 100.000 habitantes y seguimos por aquí como podéis ver, no para de crecer la ciudad. Y este barrio, el barrio, el parque Morera no para de crecer. Está imparable. Veo que necesitamos más tiendas porque aquí veo que, bueno, vamos, no sé, aquí las oficinas van pidiendo espacio poco a poco. Es decir, ya van creciendo poco a poco. Aquí tenemos esta glorieta que va siempre al máximo. Podríamos hacer que este acceso fuera directo a la copista, pero no, es que no. Ah, podemos hacerlo así, eh. Voy a convertir a 6 carriles esto. A ver, vamos a probarlo, a ver qué pasa. A ver si de esta forma el problema se solventa. A ver, si de esta forma. Hombre, con 6 carriles yo creo que la cosa tiene que mejorar, eh. Bueno, poco a poco. Podríamos hacer, si no, también un acceso que permitiera ir desde aquí, que fuera directo aquí. Así al menos algunos vehículos ya no tendrían que pasar por encima de la plaza redonda. De la glorieta que diga. Aquí. Muy bien. A ver si de esta forma conseguimos que algunos vehículos vayan por aquí. No sé yo, eh. Yo no los veo muy... A ver, estos, este... No, nadie, nadie. De momento pasa nadie. Pasen por aquí. Hemos abierto una calle nueva. Pueden ir a visitarla si lo desean. No lo desean, eh. Pero ¿qué hace un semáforo aquí? Podríamos hacer una calle también por aquí. A ver... No. A ver, así. Que no está bien así. Bueno, da igual. Así mismo, da igual. Lo dejamos. A ver si con los 6 carriles se soluciona algo. Bueno, parece que más fluido, así que va. Además con esta plaza redonda que hicimos por aquí, la cosa ya está bastante mejor. Las bicicletas no las usan mucho, todo hay que decirlo. A ver, por aquí pasan muchos autobuses. Sí, pasa alguno ya por aquí. Bueno, mira, por aquí ya pasan algunos, así que al menos algunos evitamos. Lo que podremos hacer si no es un acceso desde aquí hasta aquí. A lo mejor con esto conseguiremos algo. Voy a intentarlo. A ver, vamos a hacer... Aquí. Vamos a demoler todo esto. Vamos a liarlo aquí. Vamos un poco. Por aquí. Por aquí. Vamos a hacer aquí. Stop, stop, stop. ¿Esto cabe aquí? Eh, así. Perfecto. Vamos a hacer así. Y así. Y... Así. Muy bien, perfecto. Ahora tenemos que tener aquí una plaza redonda, grande. Si nos lo permite el juego, claro, que esta es otra. Ahí la vía del tren aquí, que nos está obstaculizando un poco. Vamos a hacerlo así. Ahora quitamos esto. Así. Y ahora haremos aquí las entradas. Aquí. Bueno, salidas, me lo habían dicho. Salir. A ver. Así. Muy bien. Y así. Y ahora vamos a hacer aquí una de... Esto es así. Perfectísimo. Ahora vamos a hacer otra por aquí. Y mira. Por aquí. Tienen dos opciones. Podríamos el tren también. Ahora vamos a retirar todos los semáforos que se hayan creado. Vale, muy bien. Así de esta forma, pues, preferirán ir por aquí y no irán por aquí. A ver que tal funciona. Este polvo así... Está volando. Está muy, muy bien. Le da un toque de realismo. Bueno... Sí, sí. Le da un toque de realismo y como más... Está muy contaminado, vamos. Nos está viendo esto. Está muy contaminado. A ver, por aquí. No tenemos aplicado el decreto de... Vehículos pesados, no. Ley contra vehículos pesados. Vale. Ley contra vehículos pesados, ley contra vehículos pesados, ley contra vehículos pesados... Aquí no hay distrito. Vamos a hacerlo aquí. Vale. Ley contra vehículos pesados, vale... Aquí están todos los distritos ley contra vehículos pesados. Nos faltaba este, por lo que veo. Ahora de este modo irán por aquí, no irán por este de aquí. A ver si lo conseguimos. Luego aquí tampoco, ley contra vehículos pesados y aquí así que los dejamos que vayan con ley contra vehículos pesados. Muy bien, a ver cómo va la cosa. Parece que algo se ha aflojado. Claro, en aire hay contra vehículos pesados, pero por autopista sí que las permite. Así que, bueno, ya veremos a qué tal va. A ver, bueno, esto se va usando, al menos hay algunos vehículos ya que lo usan. De esta forma ya no tienen que pasar por aquí y evitan esta autopista. Ahí está, cartera. Esto está un poco colapsado. A ver por aquí que vemos. No podemos hacer nada por aquí. A ver, vale, todos quieren ir por esta. Y por aquí, bueno, por esta de aquí. Bueno, lo dejamos así. No podemos hacer mucho más de momento. Podríamos hacer aquí un acceso. Que cruzará toda la ciudad. A ver cómo lo podemos hacer. Estoy pensando algo. Estoy haciendo una pequeña idea. Pero vamos a ver, hacer aquí una pequeña. A ver, cómo lo podemos hacer. Vamos a demoler esto, así. Fuego en pausa. Y vamos a hacer así, esto. Así. A ver, hay alguna cartera por arriba, ¿no? Pues así va, perfecto. Muy bien. Vamos a demoler esto por aquí. Para así poder unirlo de nuevo. Y que todo quede más uniforme. Así y ahora sí. Ahora lo que vamos a hacer es aquí una plaza redonda. Grande. Vamos a hacer así. Vamos a quitarle todo esto. Y ahora ya veréis lo que haré. Será algo así. No sé, se me ha acabado de ocurrir ahora mismo. A ver qué tal funciona. Y esto no lo conectaremos con esta, no, no. Lo que haremos es hacer aquí, por ejemplo, una salida. A ver, que vaya por debajo. Que cruce toda la ciudad. Y que termine aquí. A ver, otra más. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos una salida. Que se cruza toda la ciudad. Bueno, ya veremos que todo funciona. Ya veremos que todo funciona. Por aquí podríamos hacer otra. Al lado de la correa, no, que es demasiado bonito. Pero por aquí puede estar bien. A ver. ¿Dónde la podemos hacer? Otra. A ver cómo va esta. Si la uso un poco. No, es que esta está muy alejada, veo yo. Creo yo que está demasiado alejada. Por aquí podríamos tomar. Pero hay un parque, así que nos va a dejar. Pero ahora vamos a mover el parque. Aquí vamos a dejar el parque. Y vamos a hacer aquí la carretera. A ver, que vaya por debajo. Muy bien. Bien, se cruza toda la ciudad. Se me podría mover que se une a este. Mira, mejor aún. A ver, salte. A ver, la carretera que hemos hecho por debajo. Eh, no. A ver cómo podemos hacer. Eso, así. Conecte con esta. Ahora. Pero esta la quiero de morir yo. Ah, vale. Ahora me ha dejado el momento. Por ejemplo, a ver, ahora. Tengo que morirlo con los edificios. Vale, sí, perfecto. Muy bien. A ver si la usan. Ya veremos. Vale, vamos a quitar los semáforos. Que es la realidad, si no. Muy bien. Bueno, aquí ya tenemos algunos usuarios que usan este túnel. Claro, va perfecto. Por aquí también está entrando alguien. Van entrando personas. Bueno, de esta forma evitamos que tengan que dar todo el... Que tengan que cruzar toda la ciudad al presente. Mira, hay gente, eh. Hay bastante gente. A ver, alguna más que podemos hacer. Por aquí también podría estar en una. Aunque ya tienen esta autopista por aquí. Saldría mejor por aquí una. Vamos a hacerla aquí. Vamos a hacerla aquí otra. Vamos a ver qué va. Hay una por aquí, hay una parada de attacks. No, aquí en el instituto. Por aquí. Pues, así. Y ahora que venga hacia aquí. Perfecto. Muy bien. De esta forma podrán ir a la autopista rápidamente. A ver, si hago un semáforo por aquí. No, perfecto. Mira, tenemos aquí el primer usuario. Esto va bien porque así, bueno. Como os he dicho, no tienen que cruzar toda la ciudad. Mira, por aquí van saliendo algunos. Artículos. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? A ver, alguna entrada más que podemos hacer. Por aquí tenemos una. Por aquí tenemos otra. Por aquí podemos hacer otra. Por aquí, a ver. Lo que pasa es que luego vendrán por aquí y entrarán. No, no, no. Porque luego vendrán por esta. Saldrá por aquí para unirse a esta. Así que no, por aquí no. Por aquí podría ir, sí. A ver, por debajo. Si nos deja. Ahí es que es suficiente. Están demasiado juntas las carteras. Por aquí, a ver. Por aquí, a ver. Sí. Aquí en medio. Es fácil. Esto ha ocupado que hay aquí. Ah, un instituto. Vamos a moverlo. Ahora sí. Y lo juntamos con... Uf, es que está muy lejos esto. Pero bueno, vamos a probarlo. Vale, vamos a dejarlo así. Esto no sé si lo usarán mucho. Ya que aquí al lado tienen... Aquí al lado tienen esta autovía. Esta autovía, sí. Claro, no sé si lo usarán. Pero bueno. Mejor que sí. Ah, mira, aquí hay gente que lo usa. Así, perfecto. A ver, aquí hay realmente todo. Aquí se unen todos para ir hasta aquí. Por aquí también salen bastantes coches, ¿eh? Por esta de aquí está bastante usada. Bien, bien. Muy bien, ya tenemos aquí tres salidas. Una de cada punta de la ciudad. Podríamos hacer otra por ahí también. Otra de por aquí. A ver. Otra por ahí. A ver, acá va así. Hay que hacer la rebre aquí. No quiero que... Va, está un poco lejos la torre, así que no pasa nada. Vamos a hacer así. Muy bien. Y que se una aquí. Muy bien. A ver, algún semáforo creado. No, perfecto. Bueno, pues tenemos aquí unas cuantas salidas hechas. Y de esa forma también mejoraremos el tráfico. Mirad cuántos coches ya que salen por aquí. Poco a poco van saliendo coches. Y de esto ya, por ejemplo, ya han tenido que cruzar la ciudad por encima. Ya se van directos a la autopista. Pues van saliendo, ¿eh? Madre mía. Parece que no, pero... A ver, a ver, vamos a ver. Salen bastante los lados. Bien, bien. Está bien esto. Por aquí también sale una. Por aquí también salen. A ver, este está lleno. Vale. Por aquí no hace falta que lo hagamos porque no es necesario de momento. Por aquí tampoco. Por aquí ya tienen esta guía. Y por aquí podría estar bien una pequeñita que saliera de por aquí. A ver, vamos a probarlo. Una pequeña que salga así. Que haya beneficios, ¿no? A ver, ahora sí. A ver. Ahora. A ver si de forma... Conseguimos que algunos de los vehículos que van por aquí se metan por aquí y ya está. Y bueno, por aquí vamos a ir dejando el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Como habéis visto hemos hecho carreteras por debajo de tierra. Y bueno, por aquí vamos a ir dejando el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Haz el que me gusta. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal!